MIGA SOBOR Yo te encontré, con tanto amor, con tan pasión, con mis besos te entregué Y me rompé tu corazón, para tener doble razón, para vivir Y me rompé tu corazón, para tener doble razón, para vivir Cuando amo a alguien yo entrego hasta mi vida Y el corazón ya no quiere palpitar Te he dado todo que hacen mis pensamientos No me obedecen de tanto pensar en ti Yo sé que hacer con este amor, que está acabando con mi pobre corazón Al encontrar a otra mujer, ya no palpita si no se pone a llorar Por el querer, que en su interior, está pendida como flor en el jardín MIGA SOBOR Yo te encontré, con tanto amor, con tan pasión, con mis besos te entregué Y me rompé, y me rompé tu corazón, para tener doble razón, para vivir Y me rompé tu corazón, para tener doble razón, para vivir Cuando amo a alguien yo entrego hasta mi vida Y el corazón ya no quiere palpitar Te he dado todo que hacen mis pensamientos, no me obedecen de tanto pensar en ti No sé que hacer con este amor, que está acabando con mi pobre corazón Al encontrar a otra mujer, ya no palpita si no se pone a llorar Por el querer, que en su interior, está prendida como flor en el jardín Por el querer, que en su interior, está prendida como flor en el jardín Por el querer, que en su interior, está prendidaaks Gracias.